¿Qué podemos hacer con este bonito bote? Pues quédate a ver el vídeo y te lo enseño. Además, vas a aprender a hacer craquelado con cola blanca, así que no te lo puedes perder. Bienvenidos al canal, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Empezaremos pintando el bote con un color oscuro, preferiblemente pintura a la tiza, ya que esa pintura no necesita ninguna imprimación previa. Si vais a utilizar pintura acrílica, deberemos de poner primero una capa de imprimación o gesso. Si es pintura a la tiza, pintamos directamente un color oscuro sobre la base del bote. Una vez seca la capa de pintura, vamos a aplicar una capa de cola blanca o cola de carpintero. Fijaros que esta es la textura que debe tener, ni muy espesa ni muy líquida. Una cosa intermedia. Y ahora aplicaremos la capa de cola blanca sobre la superficie de la pintura oscura. Debe ser una capa generosa. No vayáis a escatimar en cola blanca. Ponéis bastante cola para que el craquelado salga bien. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta con el craquelado de cola blanca es que es direccional. Es decir, en la dirección que pongáis las pinceladas de cola, hará el craquelado. Yo las estoy poniendo todas hacia la misma dirección, con lo cual el craquelado van a salir rayas y todas para la misma dirección. Si queréis podéis también poner la cola con pinceladas aleatorias. Es decir, no todas para la misma dirección. Una para la derecha, otra para la izquierda, una para un lado, otra para el otro. No como yo lo estoy haciendo. En mi caso, todas las pinceladas de cola hacia el mismo sitio, creará un craquelado lineal. Entonces, vamos a pintar toda la lata de cola y la vamos a dejar secar. Y mientras seca la cola, vamos a crear un adorno para la tapadera de este bote. He cogido este sello que tiene un dibujo como si fuera mimbre o una cesta. Y sobre este sello vamos a marcar porcelana fría o porcelana rusa. Podéis utilizar la porcelana fría comercial, como estoy utilizando yo, la porcelana fría milán o porcelana fría casera, da igual. Hacemos un círculo con la porcelana y lo ponemos encima del sello. Pero antes de poner la porcelana y aplastarla para que coja el dibujo del sello, vamos a aplicar con una brocha un poquito de polvo talco, harina de arroz, algún polvo de este tipo que tengamos para que la porcelana no se pegue al sello. Y ahora sí, ya con un rulo, vamos a extender la porcelana encima del sello para que coja el grabado. Vamos a estirarla un poquito más porque tiene que coger el diámetro de la tapadera. Pongo cola blanca sobre la tapadera y la extiendo muy bien con una paletina de silicona. Coloco la porcelana fría sobre la tapa y la ajusto bien para que me ocupe toda la circunferencia. El sobrante lo voy a ir cortando con un cúter. A la vez que voy rematando, voy aplastando un poquito con el dedo para que queden los bordes bien pulidos. Ya se ha secado la cola blanca y ahora vamos a aplicar pintura acrílica de color blanco para craquelar. No apretamos el pincel. Pinceladas muy suaves. Si tenemos que pasar dos veces por el mismo sitio, lo hacemos para cubrirlo todo con pintura, pero muy suaves sin apretar, ya que si apretamos vamos a mover la cola y no va a quedar bien el craquelar. De esta forma vamos a ir pintando todo el bote y como podéis comprobar ya empieza a craquelar. Una vez que lo hayamos pintado, tenemos que dejarlo secar completamente para que se termine de craquelar y no nos vaya a hacer ningún churrete. Lo dejamos secar un par de horitas. Mientras el bote está craquelando, vamos a cortar media servilleta porque es lo que vamos a utilizar. Esta de cestitos con flores de lavanda que es preciosa. Vamos a quitar las dos capas blancas de detrás y nos quedamos con la capa decorada. Con un pincel con depósito de agua voy a ir marcando los contornos de las figuras que quiero ir recortando. Marcamos con el agua y vamos rompiendo la servilleta hasta separar todos los elementos. Ya ha secado el bote y fijaros como ha craquelado la cola blanca. Ahora vamos a colocar cada uno de los elementos que hemos recortado de la servilleta en su sitio. Y con pegamento para decupar lo vamos a ir pegando. Utilizaremos un pincel ancho y plano y aplicaremos el pegamento por encima de la servilleta. Desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas suaves sin apretar. De la misma forma vamos a ir colocando trocitos de servilleta y las vamos a ir pegando con el pegamento para decupar. Ya sabéis, pinceladas suaves sin apretar, cargadas de pegamento y un pincel ancho y plano para pegar y planchar la servilleta a la vez. Como me pasa algunas veces la cámara se queda sin batería y yo sigo trabajando. Así que nos hemos perdido el pintar la tapadera del bote con la porcelana fría. La he pintado con pintura a la tiza en color rosa antiguo. Ahora, con un poquito de pintura acrílica marrón y un chorrito de agua para que quede bastante líquida, vamos a ir marcando los relieves. Pintamos la pintura marrón oscura aguada y la vamos limpiando con una toallita húmeda de bebé. Fijaros que parece chocolate. De esta forma vamos a ir rellenando los huecos de la porcelana con una sombra oscurita. Ahora vamos a aplicar este producto que es un producto adhesivo, un gel fijador. Este gel fijador lo que hace es que el pigmento en polvo se quede pegado. Así que vamos a poner un poquito y lo vamos a aplicar con el pincel muy suavemente sin entrar en las ranuras. Es decir, solamente pasarlo por el relieve, con mucha suavidad para que los bordes y el relieve se queden impregnados de este producto. Pero no las comisuras que habíamos pintado o habíamos tintado de oscuro. Para este trabajo voy a utilizar un pigmento en polvo de color blanco nacarado. Este pigmento lo voy a aplicar con un pincel seco sobre el adhesivo que ya al secar digamos que se pone pegajoso y atrapa el polvo. Así que va a quedar un perlado súper bonito. Como siempre os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Ya se ha secado el decoupage y ahora para proteger nuestro trabajo vamos a aplicar una capa de barniz. Da igual, satinado, mate o brillante, el que más te guste. Ya tenemos nuestro bote completamente seco y ahora para dar un toque final, un toque romántico, como ya sabéis que me encanta, voy a pegar en esta zona de aquí arriba este encajito de color rosa. A ver, chicas y chicos, este paso es opcional. Porque hay mucha gente que siempre me dice, oh y el encaje le sobra. Bueno, pues si le sobra no se lo pongas. A mí me gusta de esta forma y yo se lo voy a poner. Si no te gusta, simplemente saltas este paso y ya no pasa nada. Continúas con el trabajo. Que en este caso sería finaliza el trabajo. Cortamos recto para que la unión no se note y lo acomodamos con los dedos. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Debajo donde pone leer más o mostrar más. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.